Hola buscadores del debate en esta ocasión les hablaré sobre qué es la albinolacnia. La albinolacnia es un interés sexual en los estómagos o vientres de otras personas. Las personas con albinolacnia se excitan sexualmente al ver la barriga de una persona, particularmente si está descubierta, fantaseando con las barrigas, interactuando con la barriga de otra persona o todas estas actividades. Los investigadores creen que la relación cintura-cadera de una mujer es uno de los indicadores clave de su atractivo. Los estómagos delgados y musculosos son especialmente deseables, mientras que algunas personas prefieren los estómagos con más grasa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que simplemente encontrar atractivo el estómago de una persona no constituye albinolacnia. Para las personas con albinolacnia, su excitación sexual está estrechamente relacionada con el estómago de sus parejas o personas que encuentran atractivas. Las personas con albinolacnia pueden excitarse acariciando, frotando o haciendo cosquillas en el vientre de una pareja íntima. También pueden disfrutar de tener sus propios vientres estimulados de manera similar. Las personas con albinolacnia pueden disfrutar tocar o tocar el estómago con los dedos u otras partes del cuerpo, o con ayudas externas como cepillos o plumas. Algunas personas con albinolacnia incluso encuentran sexualmente emocionante golpear a su pareja en el estómago. Esto se consideraría una forma de djeplay. Muchas personas con albinolacnia también disfrutan viendo la danza del vientre, ya que el foco se centra en el abdomen desnudo. Albinolacnia a menudo va de la mano con el fetichismo del ombligo, pero este no es siempre el caso. Algunas personas con albinolacnia pueden sentir atracción por todo el estómago y ver el ombligo como un solo componente de esta área. Algunas personas con albinolacnia también tienen un embarazo o un fetiche por la inflación. Para estas personas, cuanto más grande se vuelve el vientre, más excitados se vuelven. La editora en jefe de digital de la revista canadiense Flare Rebeca Perrin declaró en un artículo, la cintura y las caderas de una mujer son dos de las partes del cuerpo más atractivas físicamente que existen, enfatizando que no deben considerarse inmediatamente un paso en falso y deben ser alentadas. Celebridades como Beyoncé, Rihanna, Millie y Kirus etc. son conocidas por hacer alarde de las cadenas de su vientre. La perforación del ombligo y los tatuajes del ombligo se han vuelto más comunes entre las mujeres jóvenes. La tendencia de perforar o tatuar el ombligo se hizo popular en la década de 1990. Es popular entre las mujeres de mediana edad. Algunas cadenas para el vientre se adhieren a un piercing en el ombligo. Se llaman cadenas de vientre perforadas. Al igual que las perforaciones en el ombligo, las perforaciones en la cadera también son populares entre las mujeres para expresar una persona audaz. Algunos se hacen tatuajes en el estómago para atraer la atención de los espectadores, pero estos tatuajes son los preferidos por las mujeres. Hay muchas variaciones en el diseño, desde tribales hasta flores. Algunas mujeres incluso se hacen estos tatuajes en la parte inferior de la espalda y los lucen con jeans, pantalones cortos o faldas de talle bajo. ¿Qué opinas acerca de esta filia? ¿Se te hace normal? ¿Loca? ¿Interesante? ¿Pasable? Deja tu comentario de tu opinión hasta la próxima.